Es que ya es el segundo, la segunda final que pierdo, Shingito. ¿Quién se acuerda de esto? Gainsaw. Dos finales al hilo. Echarla de la mejor forma. No, Legend of Kage. Uno tengo que terminar, hermano. No puede ser, boludo. Yo no lo puedo creer. ¿Con cuál tirá? Es buenísimo. No, es que sí. Nunca pasé del tercer nivel. Yo capaz que llego al cuarto, pero ahí muero. Siempre. La música es genial. Uno de los mejores del 64-1 totalmente. No, es que sí, tal cual. A este le voy a hacer un loop, no sé. Vení, hijo de puta. Tomá. No, 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 no. Ya empezamos, ya empezamos. No sé, ¿para qué mierda esa es la semillita? Ya me acuerdo por qué no jugaba este juego, bro. Tomá. Esta parte me re asustaba siempre, boludo. La leyenda del Kage, tal cual. Hay otro juego de SNES con la misma mecánica, pero más plataformero. El Dragon Sword. O Demon Sword. Demon Sword. Me re asustaba esa parte siempre, boludo. Depende. No, así estaba revoliendo la espadita. La leyenda del Johnny. Que coberga, boludo. Pero si estaba agachado. Ah, qué tilteo que tengo, boludo. Nada. Gracias, Romer. ¿Cómo estás, Fabián? Acá intentando que este juego me responda y poder pasar el primer nivel del cagón este, boludo. Ya estoy, quedé tilteado con el NFL, boludo. Cagón Dios, boludo. Perdí dos finales en el NFL enseguida, boludo. Una la tenía ganada. La otra estaba un poquito más pareja. Estoy negado, boludo. Estoy negado todavía con el Super Campeones. Para mí es esa. La maldición del Super Campeones. La maldición del Super Campeones. Después de ese juego todavía no he podido pasar un puto juego, boludo. No está. Ay, no me la dio de pedo, boludo. ¿Por qué saltas? ¿Por qué saltas? No saltes. ¡Oh, ninjita amarillo! Peronilla, por Dios, cero, boludo. Ay, 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 qué bronca. Ahora... Jaja, ¿qué pasó con el Super... El Messenger, a veces? ¿Super Campeones? No sé. No sé qué voy a hacer con el Super Campeones, porque estoy repodrido del juego. Me encanta, porque estoy repodrido. Pero debe ser una cuestión de humor que tengo últimamente, boludo. Entonces, es como que estoy bloqueadísimo con el juego. Estoy bloqueado con todos los juegos. Y hoy quería jugar algo como para decir, bueno, los pasos. Los pasos en un stream. Y no, no hay forma. Pero estoy... Estoy en una mala racha. Yo para pasar rápido esto me lo pasaba saltando, escalando entre los árboles y zafaba la mayoría de los negros que tiraban estrellitas. Sí, pero... Sí, sí. Tenés razón, Shismo. Voy a hacer eso. El tema es que a mí me pasaba que cuando hacía eso siempre venía un ninji hijo de puta como este y me tiraba una estrellita y me decía verga. como ese. Y viene el otro concha de su puta madre que me cubre las estrellitas. Lo que no me acuerdo es que tenía que aparecer algo como para que yo me... Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está tenés que... que me mataron, ¿no? No me acuerdo cuántos niveles eran estos. Eran como las cuatro estaciones, puede ser. Estoy seguro que era algo así. Queda uno. Ahí está. Opa. ¿Y ese ninja negro? Nunca lo había visto. Toma, juputa. Ese fondo de epilepsia. ¿Alguien se acuerda cuántos... ¿Cuántas...? Porque yo me acuerdo... Que era algo así como... No me acuerdo cuántas vueltas había que darle a este para llegar al final del juego, digamos. No saltes, por favor, te lo pido y subí la escalera. No, no, subimos con caras. Y no, 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 no. No, 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 no. Pero si no, mi hijo de iced, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí. No, 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 no. Este gato Ahí está Ay, yo no te puedo creer Que ninja de mierda que soy Bueno, bueno Un ninja Gaiden O diríamos una historia ninja En 12 minutos Ay, Dios Toma Se la repuse Toma No sale el... Del sombrerito rojo Entré a Twitter y me quiero cortar las pelotas ¿Qué pasó en Twitter? Pero si me va a pegar Porque no me puede no pegar Tiene que pegarme Capaz no es tan malo si Trump la cierra, ¿no? Pero si no decís que qué pasó, ahora otro virus me tienen las bolas llenas con el virus Sí, a mí no sé Capaz que ese debe ser mi mal humor No, yo no puedo creer Bueno, vamos a calmarnos Te voy a poner Parece que pasaron muchas cosas Ah Yo la verdad que estoy totalmente desinformado de todo La verdad que me... Últimamente me chupo un bosta Y no debería ser así Sos el peru... Sí Que sos mi ex Yo solo disfruto, dice el Dorian, la cuarentena a Juan Sí, pero a mí, por ejemplo, ya llega un momento que no sé qué jugar Y estoy inflado de las pelotas con todo Voy a poner el audio de Gaudio diciendo Que madre que la estoy pasando Posta, ¿eh? La estoy pasando re mal con estos juegos Ni uno puedo pasar Parece que hubo quilombo en Capital Algunos fueron a hacer quilombo en Obelisco Mirá ¿Tiene otra persona? Sí Es que últimamente estoy un todo contra todo No, no puede ser Yo no salté Boludo, no seas malo Qué juego de mierda Me parece que voy a volver al Tecmo, ¿eh? Qué lindo es vivir en la Loma Lorto, boludo Qué lindo es vivir en la Loma Lorto A veces no, pero a veces es lindo vivir en la Loma Lorto Alto Battle Royale Totalmente Todos contra todos Se pudra todo Se rallo en toda la mierda Que te necesito para mi final de... Te lo grabo con el oxígeno, dice Te lo grabo con el oxígeno, dice No, no, no puede ser Yo no lo entiendo este juego, boludo Si yo estoy apretando la espadita Estoy apretando la espadita Y estoy apretando la espadita Toma Menos mal que con este no te utilizo Yo me tilteo re fácil Lo que pasa es que en los stream Trato de ocultarlo bastante bien Ese es mi secreto, capitán Siempre estoy enojado Agarra esa mierda Bien 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 Que viene por atrás el hijo de puta Porque no puede venir por adelante No, viene por atrás Romero, con el último cumpleaños Pasó la línea Se desconectó de su nivel Y se le fue el toque Y yo pienso en que mi bichito Cuando labora Me corta las bolas Le preguntaste si te haría ¿De qué están hablando, señor? Pasa que es todo mentira Para manipularnos Están todos recompilanoicos Últimamente Calla Te vuelvo a dejar Mirá el video Bobo Perdón No juego nada Reventado por algún lado Está bien, Fran Yo estoy igual, eh Te digo, Fran Estoy totalmente igual Me caliente Me da bronca todo Uno en menos Y ese no murió Porque no tenía ganas Mirá, atendé el detalle Es buenísimo eso Como hacían los niños Y ese bichito ahí arriba No sé qué mierda hace Altoninjas, ¿eh? Altoninjas Perfecto No, pero, ¿ves que cuando quiero subir Se pone a saltar, boludo No sé por qué se pone a saltar No quiero saltar No salte, boludo Pasá derecho Ahí está, gracias No salte, pasa No, yo no puedo creer El otro aprendí de eso De tirar estrellas Y Kunai no es de ninja Ah, mirá Bueno, basta Ahora sí lo jodo Ay, Dios Qué bronca Es que no quiero saltar Y salta igual, boludo Usar armas de raja Es de samuráis Ah, mirá Y pero Y entonces los shurikens No son de los ninja Me están jodiendo, boludo Me cagaron la vida Toma, bosta Toma, bosta Toma, bosta Toma, bosta Ay, siempre Te clipé de Romer Lo vi, lo vi Ahora después lo chequeo Juegate un Spartan X Es probable Ahí está Ahí viene otra Toma, bosta La musiquita es que juegas adictiva, boludo Eso, lo tengo que agarrar Qué mierda Lo tengo que hacer Me vas a acordar Al ninja Jajamaru No me acuerdo Cuál es ese De algún ninja De ser El ninja Jajamaru Qué es el ninja Rojo Nijita rojo El ninja De la reina Ah, sí Ya sé Turbidaza la parte Quiero eso Por ir a agarrarlo Casi me muero Qué miedo Qué miedo Dice Es la magia Es la fuya espiral Repele contra ninjas Mal o ninja Más potente Totalmente Pero Yo no saquería Saltar Y salta El hijo de puta Este boludo Y me cago En la puta madre Uno más Uno más 100% efectivo Totalmente Hace cagar A todos los ninjas No Dios No Qué mal Que la estoy pasando Qué pasa Útil para evitar Portales de ninja Dengue Tal cual Pero no Morite Morite Pero no te morís ¿Por qué no te morís? Mirá Mirá Todas las estrellitas Que le tiré No se murió Ni media vez Ahí está Gracias Gracias por hacerme casa ¿Cuántos loops Haces Romer? La verdad que Ninguno En este momento Ninguno Yo sé que Para pasar el juego Realmente Tenés que hacer Como cuatro loops Que son todas las estaciones Del tiempo Y rescatás a la princesa Y te la vuelven a A Choria A la princesa A la minita Dale Pero Me parece que son cuatro Son las estaciones Del año Una cosa Sí Pero estoy Retilteado Retrabado Y no voy a poder Hacer esto Está jugando a la escondida Boliva No voy a querer No lo sé No hay Altonillas ¿Se ganó? Fui a comer. No, perdí como el manco que soy. ¿Jugaste al 2 de Nintendo DS? No. No, el DS ni la DS ni la... ¡Yo no me puedo creer! ¿Por qué salto? ¡Dios mío! ¡Qué grónica, boludo! Yo no entiendo por qué estás saltando. Flaco, quedate en el agua. Te la vas a pasar mejor. Y listo. Ahí está. ¡Oh! Digo, qué malo que estoy hoy, boludo. Es el festival del Game Over. Sí, yo no me di cuenta ahora, pero sí de bastante grande. 18, 20 años. Me di cuenta que te decía cuántos niños tenía que matar. Si subís, por favor, graa-ci- No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, capaz que hay mucha tierra. Porque a mí me pica todo también. Taito. La puta que te parió, Taito. ¿Cuánto vas a hacer de este juego? ¿Cuánto vas a hacer de este juego? Eso es lo que no sé. No puedo hacer los primeros tres niveles. De hecho, me olvidé fijarme... Uno, a ver, uno siempre toma como referencia el que hizo la Nesmanía, ¿no? Y el Mexican Run. Me olvidé fijarme cuántos loops hizo el Mexican Run. ¿Tenés un loop simple o las cuatro estaciones? Claro, son las cuatro estaciones. Para mí, ¿no? Habría que hacer las cuatro estaciones. Pero... Por lo menos terminar un loop. Me encantaría, pero siempre me olvido. Estoy teniendo una bronca, boludo. Sí, por lo que comentaste, el Mexican... Sí, hay juegos que les aseguro que hace un loop. Mira. Si es un loop, no estaría podiendo hacer ni uno, así que... me olvido de ese. Tengo que calmarme. Tengo que calmarme. Play through. Tres loops. Pero no, ¿sos el corredor saltamuro? Para mí que uses saltos, safety y edita todo. Sos el romer en el frío. Sí, el frío tengo en el pecho, boludo. No puedo pasar un... un nivel, boludo. Ahí está. Y vine. Mira. Pero si sabía que iba a venir. Tomá, hijo de... Es el poder que te concede esa gorra. Totalmente, boludo. Iceman. Salta. Gracias. Gracias por saltar. Te lo agradezco. De todo corazón. Si pude pasar Cobra Triangle, puedo pasar esto. Así de simple. Ese es mi objetivo. Si pude pasar Cobra Triangle, puedo pasar esto. Puedo pasar Girus. Puedo pasar esto. Si pude pasar Cobra Triangle, puedo pasar esto. Bueno, no puede ser que no pueda pasar esto. Así de simple lo digo. Si pude pasar Cobra Triangle, puedo pasar esto. A ver, el Girus no es tan difícil como se ve, pero es difícil. O sea, es un juego... de una dificultad... media-alta. Todas las veces que subí, nunca me pegaron una estrellita, boludo. No, no te puedo creer. Yo no lo puedo creer. Si pude pasar mi llave en dos, tengo que poder pasar esto. O sea... No es que soy un pancho jugando, boludo. Pero... No, no, es bien. Ah, no. No, no, no. Ah, no. No, 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 esta Hoy no es mi día Hoy no es el día Hoy no es el día Entonces lo que vamos a hacer Es jugar por jugar Y si paso, paso Estoy negadísimo Ahí viene el otro conchudo Porque lo vi Ahí está Hoy no es mi día, así de simple Ahí está Ahí está Aquí está Ahí está Lo voy a hacer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamooo! No sé cuántas veces me fijo mientras. No, ¿por qué salto? Si acá en el agua estoy perfecto. Tengo que seguir en el agua. ¡Suscríbete al canal! 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 Legend of Kage Creo que son 3 Yo he visto esto Hice el mejor tramo en 64 bits Oh dios Ay, mira mis amores Que pedazo de forra boludo No, 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 no Ahí está Ahí viene Toma conchudo Estaría necesitando Una Una bolita Ahí está Pero la puta que te parió si nunca tirás estrellita a vos 32.8 ¿Cómo estás pollito? Gracias por pasarte Acá estoy intentando no manquearla en el Kage En el Legend of Kage Y me está yendo bastante mal eh Ya perdí las dos finales Super Bowl Ahora Necesito que aparezca Necesito ganar una vida Me siento más seguro viendo que tengo dos vidas No sé por qué Vamos dos vidas Dos vidas Dos vidas Ay dios El ninja De mierda Que bronca boludo Oh Tan simple como Si boludo pero Sabes como me está tilteando de una forma O es como que se puso re áspero acá boludo El ninja rojo que no tiraba estrellita Ahora tira estrellita Y me está cagando la verga Estos juegos si hacen mal al corazón tal cual Encima gano una vida y la pierde fue insta perdida Insta death Ahí está Perfecto Igual ya un loop le hice Ahí la puedo Ay esa estrellita la vi Ya casi llego y te pego Dale Vamos Subi 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 Corre 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 Te prometo que si logras vas a ver el mejor final de NES Ya estoy temblando boludo No estoy Es evidente que Estoy negado con los juegos Estoy negadisimo Bien Este es el segundo loop Pero ahora me van a venir los ninjas blancos Ay que miedo que tengo Me copa esa musiquita El jokuto no queden hermoso Hermoso y jokuto no queden En la misma frase Tengo miedo Toma Ay necesito eso Necesito eso urgente No te vas a caer arriba del yuriken Y ahora viene Ay dios Todo viene en casa Si boludo No posta que esta semana estuve de mal humor Casi todos los días Muy mal humor Es la cuarentena Bla 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 Todo Todo me molesta Decí que Flor me aguanta Porque si no Ya estaría en la calle No sé por qué El odio si todos los juegos de NES Son así repetitivos pero lindos No Ya lo digo porque soy un tarado A mi sinceramente Este juego me encanta Pero estoy negado Estoy negado en pasar un puto juego Me está pasando con el Supercampeones Ya me pasó con el Galaxy Y la verdad que estoy renegado Si hay gente que le afecta eso como el enojo El tío El tío Every Game ¿Cómo está señor tío Every Game? Gracias por pasar por el canal Hoy tendría que haber jugado Supercampeones 2 Pero es evidente que no era el día Para jugar Supercampeones 2 Porque hubiese sido peor Y estuve jugando ¿Cómo es que se llama? Tengo Super Bowl Y tampoco fue el día Porque perdí Y para mí la gorra independiente No señor ¿Cómo va a decir eso? ¿Cómo que la gorra independiente? ¿Sabes lo que pasa? Que estoy Parezco un indigente Tengo los pelos Para cualquier lado Entonces si no me pongo la gorra Parezco Capusoto Entonces prefiero dejarme la gorra Para no hacerle pasar el mal rato Ay no saltes Por favor te lo pido Gracias ¿Por qué salté? ¿Por qué salté? ¿Por qué salté? Dios No te puedo creer Yo no te puedo creer Venía re bien Dale Romer no pasa nada Dos pasos y ganaba Sí Dos pasos y ganaba De no creer Estoy re negado Muy negado Me gambanguearon Los ninjas Vamos Dice Hoy tuve broncas Con Razer Unbound No podía pasarlo Pasa que yo Sí Eso me pasa con los juegos de carrera Por eso evito los juegos de carrera Me pasa cuando tenés que Por ejemplo El otro La otra vez Estás jugando El Sonic All-Star No sé cuánto Y había uno de esas carreras Que tenés que sacar Puntos Haciendo drift Y no lo pude sacar Y me tilté De una forma De unas ganas De resetear De desinstalar El juego A la mierda Porque no me salía Y no me salió De hecho Pedro a la puta Que te parió No Salí 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 Ya no quiero Vivir Bueno muchachada Bueno Frank Gracias por pasarte No Yo quiero llegar Por lo menos El El Segundo loop Qué tarada Jaja Eso no es necesario Para mí Me gusta hacerlo Sí A mí también No es necesario hacerlo Pero a mí también Me gusta hacerlo ¿Qué? ¿Qué? Te pusieron el A1 Ah Qué boludo No entendía Si se lo es Dice No soy el único Boludo Que me dice Voy a ver el sobre Totalmente No te desesperes Siempre un pingüinito Para aflojar Saludos a allá Roma Gracias Frank Gracias por pasar Siempre Siempre Hay un Antarctic Adventure Replay Sale Replay De la Antarctic Adventure No pero estoy Estoy negadísimo No sé Fácil Dos semanas Que no gano Un juego Quiero ganar Uno Aunque sea Ahí se me va 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 Estos sucios Tiran estrellitas Por todos lados Quiero ganar un juego No sé El que sea Ahí viene el otro Ahí tenés Yo te voy a dar Salta Necesito llegar Por lo menos Al loop De invierno Necesito llegar Con dos videos Me siento muy seguro Viendo que hay dos videos Sé que solo hay 20 acá Pero alguien sabe Que no puedo seguir A nadie Mandé un ticket Dicen que quizás Llegué Sé que solo hay 20 acá Pero alguien sabe Que no puedo seguir A nadie Mandé un ticket Y dice que quizás Llegué al límite Cuando podés llegar A 2000K Raro No No Para colmo Dejé de seguir A mi amigo Alteam Y ya no puedo Seguirlo Damn Mickey Safari Te digo un juego Así ganás Mickey Safari ¿Por qué? ¿Por qué el Mickey Safari? Uno de Plaza Sésamo Estaría para jugar Uno de Plaza Sésamo Acá estás Acá estás Te vi Te vi Sucio Te vi Hoy se gana El Kage A como de lugar Igual tengo un jueguito Más para jugar Que lo estuve jugando En la Switch Todavía me queda Un jueguito más Bajo la manga Para poder pasar Música Mickey Safari Algo Lo último Que tengo ganas De escuchar Es al ratón Mickey Mouse Con eso te digo todo Nos vimos Pero por qué apareció ahí Por qué apareció ahí No tiene por qué aparecer ahí Por qué apareció ahí No seas malo Boludo Ay Dios Qué bronca Dice No te calenté Que no te enojes por eso Ah, entendí No lo calenté Ya está diciendo Que dije de malo No Igual creo que a los 50.000 Me da Una vida Me cago en tu madre Me cago en tu puta madre Qué bosta Qué buena colección Que se ve ahí Sí De hecho hay El stream que hicimos Con Flor Con mi pareja El lunes pasado Justamente Estuve mostrando un poco La colección De videojuegos Lo que es entre 8 y 16 bits Mostramos 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 Bastante Como 450 juegos Habríamos mostrado Neces No seas mal No seas mal No seas mal No seas mal Y todavía no mostré De Nintendo 64 Saturn Y Playstation 1 En adelante Lo único que no tengo De Sega Es la Sega CD Pero después tengo Casi todo de Nintendo Casi todo lo de Sega Todo de Playstation Tengo El otro que contamos Las consolas Son como cerca de 30 Hay varias repetidas En Super Nintendo Tengo 4 Nintendo Tengo 3 Family Tengo No sé cuántos FAMILIES Tengo Sega Genesis Tengo Una original Y como 4 clones Tengo bastantes cosas Y todavía me quedaron Mostrar cosas Mirá Tengo Tengo Dos ninjas Estaría necesitando Una pelotita Tengo Mirá Que pillo Mi amigo Me recomienda Que venda Todo para PS3 Para hackearla Para recuperar Playstation 4 Ya que nadie más Me paga en Twitch Yo no soy partidario justamente de vender las cosas. De hecho me han ofrecido mucha plata por mi conexión de NES. Pero me ofrecieron mucha plata. Y la rechacé. Solamente por lo mío de NES. Tengo 137 juegos. 146. 146 juegos entre oficiales y algunos múltiples medios chinescos. Más 3 consolas, una con caja y manuales. Y la... no, 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 no la voy a ver. Me tienen que ofrecer mucha plata justamente por eso. Algo que realmente valga la pena. Y en su momento cuando me lo ofrecieron era buena guita. Lo que no sé es si la oferta era real. Eso me quedó la duda siempre. Que si yo le hubiese dicho que sí... Solo para entendidos. Tal cual. Si yo le hubiese dicho que sí... El chabón realmente me iba a dar esa plata. Eso me quedó la duda. Pero bueno, me va a quedar la duda para siempre. Pero... Además tengo accesorios. Tengo la Zapper. Tengo el Power Pad. Lo único que me encantaría tener es el Power Glove. En algún momento voy a intentar conseguir. Yo extraño a mis Rockman 1 y 3. También extraño a mis Mario Lost Levels. Yo tengo los Mega Man. Pero los americanos. Tengo los 6. Tal vez eso es el... El máximo hito de mi colección. ¡Ey, ey, ey, ey! El azul da vida. ¡Bien! Eso está bueno. Eso porque no leo los manuales. Eso me pasa siempre. El rojo quedaba... ¿En qué momento me sacaste? Yo tenía el trajecito verde. Después tengo varias cosas de... Como es, de Famicom. Que están buenas. ¡Bien! Bien, ya medio como que le estoy. ¡Nah, seas malo! ¡Qué injusto que es el juego este, boludo! Yo ni uno de fútbol en PC3. Bueno, si Uncharted, Saga, God of War, MK, KOF, varios juegos de pelea como los Naruto. Yo tengo algunas cosas de PlayStation 3. Pero... ¿Qué sé yo? Es depende de la época. Para mí es depende de la época. 30.000 capaz, no sé. Hay varios ahí que son copados. Como el Splatterhouse, los de Noftar. Si yo no sé. Yo te soy sincero. No soy partidario de vender las cosas. ¡Toma! ¡Toma! ¡Vení! Ja, nunca vi el final de este juego. Es lo que le pasaba mucho, Shingo. Es... No es un juego fácil, tampoco es un juego difícil. Por ejemplo... ¡No seas malo si yo había saltado bien! ¡Puta madre, boludo! Nada, nada, nada es mentira, boludo. No puedo morir así tan fácil, boludo. Tres vidas, me limó al toque, boludo. Es una mentira eso. Quizás acá tampoco lo vea totalmente. Este juego jodido es como Elevator en segunda y tercera fácil. ¿Por qué no sos partidario de vender los juegos? Me cuesta mucho desprenderme de esas... De las cosas. Sé que me voy a arrepentir. Sé que me voy a arrepentir. Por eso me cuesta muchísimo. Me cuesta, además, por el hecho de que... De que... En cierto sentido te costó conseguirlo. Por lo menos a mí. Por ahí... Por ahí los que viven en Buenos Aires les es más fácil conseguir cosas. Acá hay poco. Es caro. Y si no, te lo tenés que traer de Buenos Aires. Y es un dolor de pelota. Pero no se quiere morir, señor. Muérase, gracias. Entonces... A mí esas cosas me pasan que me cuestan conseguirlas. Y las re valoro. Ese cosito rojo. Este lo necesito. ¡Woo! ¡Mirá! Puff, re fácil. Solo para el Entendido City. Yo confío en Root. No, es justamente por eso. Me costó conseguirlas y... Necesito esto. Y no sé. Ah, este era el mismo. Ah, esto me costó un par de cosas que estoy descubriendo. Mirá todas esas estrellitas ninjas, papá. Ah, te vi la intención de matarme y no vas a matarme. Y ahora viene el otro forro. Y ese no sé qué me da. Mada, joputa... ¿Qué? Ja, qué peor. Ja, qué peor. Jo, puta, lo que? Y lo que pasa es que a mí, particularmente viviendo acá en Ushuaia, me pasa que tengo que lidiar con gente que no conozco y que no sé si me van a cagar. Por suerte, nunca me cagaron, pero corres del riesgo. Otra que corres del riesgo es que el forro del correo te haga mierda lo que estás comprando. Y por ahí, últimamente, lo que es cuestión retro está re cara. Re cara. Dice, siempre el power up, ese me parecía cualquiera porque son 3 píxeles que te los repasabas de largo, tal cual. Conseguí un contra de ROM y te dedico un sub 10. 2.000 pesos me ofrecieron por el InGLD sellado. Mirá, papá. Aguante el InGLD. 2.000 pesos. Igual me parece re poco para ese juego. Re poco. Me parece que vale más. Ese necesito. Nooo. El azul me da vida. De hecho, el contra no lo tengo original. Todavía no lo conseguí. Tengo el otro, el Super C. El contra lo tengo en Family repetido como 25 millones de veces. Dice, ciclo siempre está el miedo, mi página de PC4 la voy a tener que pagar a medias, la primera la compré yo. 65.000 lo vendo. Igual hay cosas que están muy caras. Acá, hoy, coleccionar se volvió... Ahí tenés. Sabía que ibas a venir, hijo de puta. Tomá, guacho. Salí de acá. Máximo, no sé, 55.000 menos, no menos, que no está en Mercado Libre. Igual Mercado Libre no es parámetro. Yo no estoy de acuerdo con que Mercado Libre se convierta en parámetro de algo, porque cada uno ahí vende al precio que se le cante. Pero bueno. Igualmente yo hablo desde mi punto de vista, ¿no? Hablo por ahí vos, si vos querés venderlo al precio que se te cante, me parece perfecto. Lo que pasa es que en Mercado Libre siempre tienden a inflar el precio porque te ponen todos los pretextos que el que te cobra, el Mercado Libre, lo que te cobra, que el coso, que el cosito. Y la verdad que... Ahí está. Vení, sucio. Ahí está, uno menos. ¡No! De pedo. Lo pasé. Lo pasé de pedo. Muéranse, hijos de puta. Necesito una pelotita, necesito una pelotita. Ese, ese me hiciste. ¡Ah! Es como que le agarré la mano y dice que viene este ninja de mí. No, no, no. Claro. Sí, puede ser. Bueno, me voy a tener que volar. No, no te puedo creerme, Juan. Yo tiro de una. Qué bronca me da. No te llegó mi sub, no. No, no me llegó tu sub. ¡No me llegó tu sub. Bueno, no me llegó el fallo. Todo de nuevo. Este lo voy a volver a jugar. Me interesó porque le encontré un par de cositas que desconocía. Por ejemplo, los tipitos que pasan caminando por arriba. Esa es una. Ya más o menos me guié los colores. El blanco no sé qué hace todavía. El azul me da vida. Y el blanco. Ahí venía un blanquito. Ahí viene un blanco. No sé qué hace. No hace nada. No hace nada. Ahí es el blanco. Ahí está. Daría necesitando otra pelotita. Este... ¿Qué hacía? Bien. Estaba pensando el loco y disparador de precios que sería que Songa anuncie una tanda de juegos para Dreamcast y Saturn. Ya está por venir el otro, cara dura. Uy, esa flechita, esa estrellita, no sé cómo la esquivé, viejo. Ahí se me fue el efecto. Ahí está el otro. Ahí está el otro y ahora tiene que pasar el rojo. Ese no. Ahí está el otro. Bien. Necesito esto. No cambié mucho. Mirá. Dice... Con vos y ahora no puedo seguirte de nuevo. Claramente hay un error o algo. Yo me retiro a ramar éxitos. Gracias, Bruno, por pasarte. Abrazo gigante. Y espero que las cosas sigan perfectas. Mirá. 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 A gané una vida. A los 50.000 hay vida. Acá necesito agarrar el... El chaboncito azul que pasa. No estaría pasando. Ahí venía y me lo perdí. La concha de Dios. Volvió a aparecer. No, no quiere aparecer. Bien, perfecto. Esta tiene que ser. Me satura, boludo, que sea así. Tan verga el juego. ¿Por qué saltás? Por favor, te lo pido. No saltes. No, no. Hacía una pelotita. Bien. No estarás usando el botón de turbo No, no, no Estoy mallando Estoy mallando yo Me da la mola Son como escudos las pelotitas Algo así, che Machaca esos botones, bebé Totalmente Ahí está Se muere, se muere, se muere Ahí está Dos viditas No puede ser que apenas empiece este nivel me maten así, boludo Necesito una bolita Necesito una bolita No, no Volve, 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 volve Me cago en Dios Y en su puto panteón de santo Otra bolita Dale, dale Sé gentil No te puedo creer Macro está bueno También lástima que le decís Macro está Ese es un juegazo No, 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 no No empeces a boludear Empieza a boludear Yo no le pedí que salte, bolude ¿Por qué salta? Salta porque se le canta el culo el niño Che, siempre tuve la duda La mina es ciega Que camina con la manita delante ¿Verdad, boludo? Not my day No es mi día Para los videojuegos Hoy estuve probando un montón de juegos Que tenía Toda esta semana Estuve probando juegos Que tenía metido en la computadora Totalmente Es como escuchar Final Count Sí, boludo No podés dejar de escucharla Aparte se te queda Pegada en la mente Acuérdense Que se van a acordar Esta canción Toda la semana Pero si será Puto Mira 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 No quiere agarrar Exacto No la quería agarrar O puede creer ¿Qué hay de él? Metele un miga y safari Man, relajá No, no No pasa Se me pasa el toque Pero es la semana Man, eh Es la semana Ahí está No Ahí no me acuerdo No llegué a agarrarlo El típico Toma Foputa Foputa No, Ken Pero no te puedo creer Yo Pero Dios ¿Por qué? Ahí está Eso A ver Sí me gusta Mique y safari Lo último que tengo que ganas de ver Lo último que tengo que ganas de ver Es al ratón Mique Menos tilteado Los simuladores del episodio final estaban ocupados cuando lo colocaron ahí El rumor era mentira Parecían que volvían y no lo hicieron Ahí tengo una bolita Necesito agarrar eso Que ninja puto Agarrá eso Por favor Por favor Te lo pido Agarralo No, lo quiero Dame una pelotita Dame una pelotita Ay No, lo Bien, gané la vida. Yo no sé por qué sigo peloteando y no voy para arriba. Chao. Nos vimos. Ay, mirá. Me la apuntó y todo. Decí que la atajé. Vamos, mareado. Vamos, mareado. Vamos, mareado. Vamos, mareado. Bien puesta en sí en la cabezota. Me la repuso, boludo. Ay, Dios. ¿Qué onda tú, bicho? ¿Qué película es? Bien, acá tengo que darle a eso. Ay, no le puedo pegar, boludo. Ahí está. Ahí le pegué. In your face. Ninja blanco. Alemana es candente. No, no puede ser, boludo. Siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Está que te parió, ninja de mierda. Ay, gané una vida. Tomá. Hacíte una bolita. No, me estaría dando una bolita. Tengo dos vidas. No sé cómo usarlo. ¡Dame! ¡Ah, Dios! ¡Qué cara de verga que soy, boludo! Bien, 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 bien. Mirá, 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 mirá. Acá, 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 acá. Hola, acá se juegan cosas de otra galaxia. En este momento, lo que está en otra galaxia es mi concentración y mi paciencia. Cosas de Marte a Saturno. Fuck this game, boludo. Acá se juegan cosas que... Este bichito me da... Ay, de ahí, ¿cómo te odio, boludo, ninja rojo? Dame una pelotita. No seas malo. Ah, no. ¿En qué momento se dio vuelta para tirar la estrellita? No te lo puedo creer, boludo. Estoy digno de venu, porque hay bocha de sexo. ¿Por qué? Tan violento, boludo. ¿Cómo más, señor Retro Nimrods? ¿Cómo terminó ese Skies of Arcadia? Sí, totalmente. Pero ya entendí un montón de cosas que antes no entendía de este juego. Por ejemplo, los ninjitas que pasan volando por arriba. Cada uno tiene un color. El de blancos aparentemente me da puntos. El rojo me da habilidades. El azul me da vida. Las pelotitas. Es como un escudo. O sea, este juego a veces lo jugás por inercia y no porque lo querés jugar. Bueno, algún día te dejo... Si le cante arreglarse, te dejo tejendo con los demás. Gracias, el tío EveryGames. Gracias por pasarte. Acá, por lo general, estamos los sábados a las 23 horas jugando juegos de NES. Tengo que terminar el Super Campeones 2. Tengo que dar una chance al Airbound 0. Tengo que volver. Quiero la concha de tu madre, boludo. Tengo que pasar el Tecmo Super Bowl. Y ahí también está el... Cerca del Street Fighter 2010. Igual tengo que agarrar los juegos con la cabeza un poquito más fría. Porque la verdad que hoy no era el día para jugar esto. Voy a volver un poco con... Aparentemente son cuatro ciclos. Aparentemente. Aparentemente. O sea, yo ya hice dos ciclos y quedé en el... Quedé en el ciclo de nieve. En el invierno. En teoría son las cuatro estaciones. Ahí agarré la vida. Eso es mucho, muy importante. Pero aparentemente para considerar lo completado son cuatro loops. O sea, o tres loops. No me acuerdo cuánto era. O sea, pasar hasta la estación de verano. Así. Dame una bolita. Dame una bolita. No me vas a dar... ¡Ay, qué hijo de puta! Sí. Yo no puedo creer, boludo. ¿Por qué me quedo ahí, boludo? ¿Por qué sigo pabeando ahí, boludo? Ay, Dios. A veces hay que streamear aunque no esté on fire. No, es que... De hecho, por eso no streameé en toda la semana. No tiene sentido. Estoy re negado yo. Estoy negado yo mentalmente, físicamente. Y hoy streameé porque me estuve viendo un montón. El stream Most Go One, tal cual. Hoy streameé porque vi un montón de... Estuvo Ristein, estuvo Belmond y me dieron ganas, pero... No sé, chico. Es algo mental mío. ¿Ves? Por ejemplo, si lo vi que vino, ya sabía que tenía que agacharme y no me agaché, boludo. Porque pensé que lo podía hacer, por eso. Hice todo para poder pasar un juego haciendo... Con el Tecmo Super Bowl. Y la verdad que no funcionó. Perdí dos finales seguidas. Tipo el Barbie. Una horita veinte. Vos podés. Es que este... En el momento que necesito que no me maten, me matan Mullen. Ese es el tema. Hubiera jugado el Goal 2. No, pero es largo el Goal 2. Aparte hace un millón de años que no jugaba el Goal 2. Millón de años. Hubiese jugado el Soccer. Pero este juego no es... O sea, no me resulta difícil. Me resulta injusto en un montón de cosas. O sea, mirá. En el aire te cambia la dirección del Shuriken. Vamos. ¿Cuándo pasó eso? Lo que tengo que aprender es saber cómo mierda hacer para spamear el... Bien. Ahí, esos son puntos. Ahí estoy bien. Necesito las pelotitas. ¿Cómo sacar las pelotitas? Un tornadito recorte. No. Sí, pero me va a pasar con el Tecmo Super Bowl que dije lo paso, lo paso. Y la pelché. De una forma. No, pero es todo mental, loco. Todo mental. Es mi cabeza la que me está jugando una mala pasada. Sí, sí, boludo. Si lo vengo diciendo, boludo. Mi mal humor. ¿Ves? El ninja rojo en el primer nivel nunca tiras Shuriken. Ahí sí las tiras. Es increíble. ¿Ya perdí todas las vidas, boludo? No, no tiene sentido este rumbo. Igual todavía tengo un plan C, eh. Tengo un plan C. Hacer un loop de... De City Connection. No, te puedo creer, boludo. Sí, tío. Quiero pasar algo, boludo. Juegazo, chabón. Gracias, chatarra x 99. Oh, chatarrax. Oh, chivo. Yo no puedo creer. Mátenme, boludo. Córtenme las manos para no poder jugar más, boludo. Vamos de vuelta. Hoy cuando me había calmado, cuando me había calmado lo estaba haciendo, boludo. Llegué hasta el nivel de... Me podría jugar un buen Ninja Gaiden, también. Sabes qué, ahí termina... Me rompo la computadora. Ahí viene, ahí viene. Evite, 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 evite. Saltá, 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 saltá. Dame la pelotita, ¿qué te cuesta? Ahí está, hijo de puta. Porque yo ahí hay una cosa que no entiendo. El Ninja Rojo no debería tirar... No debería tirar estrellas en el primer nivel y las tira... ¿Ves? Esa es... Nunca, pero nunca tira el Ninja Rojo. Uh... Me voy a quedar acá. Matar ninjas. Hasta que dan 250 vidas. no lo puedo creer no lo puedo creer no lo puedo creer esto hoy se pasa hoy se pasa ahí viene, ahí viene, ahí viene te vi, porque te vi bien dame, dame bolita, dame bolita ahí está, perfecto que hora me voy a ir otra bolita, otra bolita dame, necesito me he quedado de vivir acá en el arco ahí viene ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene ahí viene, ahí viene, lo vi lo vi ahí viene, bichín hay que avanzar con cautela porque viene el dragón rojo Ahi esta, ese no era, tengo un miedo de que me pegue, ahi viene el azul todavía, pero ya tendría que haber tocado el rojo ¿Dónde viene? Degenerado este Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, no, no era ese Ahí viene, ahí viene, ahí lo vi, ahí lo vi, viene por acá Ahí tenés, ahí tenés, necesito la vida acá Uff, gracias por ese Raid Game Projects Hola Lil King, necesito esa vida ¿Cómo está la gente que viene de parte del Game Project? Gracias por ese Raid Yo vengo, que empezó la partida Lo vengo en una hora No sé si voy a estar en una hora Perfecto Perfecto ¿Qué estás jugando señor? Game Project Vamos Uber Vamos Uber ¿De CSGO? Ah, mirá Yo hace un montón, yo lo desinstale el CSGO de hecho Porque no lo jugaba nunca ahora Llegué a este nivel, con 3 vidas, con todas las armas Necesito que esto siga así Por favor, telapide Dame una alegría Vamos Uber Vamos Uber Ahí está Me voy que me putean Vaya nomás Es un hijo de puta Pero siempre el mismo ninja Cagón boludo Dame Dame una bolita Ahí está la bolita Dame la bolita ¡Ay Dios! Bien, dame una bolita Dime ¿Qué pasó? ¡No! ¡No! ¡Qué verso! ¡Qué verso! ¡Yo no lo puedo creer! No, 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 estoy persiguiendo, al pedo Me da la oreja Pero dame una pelotita Ahí está, gracias No seas malo Ah, estoy negadísimo Vamos, que gane una vida Vamos, vamos, vamos Ahí se levantó el amor Dios puta madre, boludo No lo puedo creer, boludo Es increíble Instantáneamente agarro la pelotudez esa Me matan, boludo No Estoy pasando re mal con este juego Yo sé que lo puedo hacer, boludo Estoy seguro que lo puedo hacer, boludo Estoy seguro que lo puedo hacer Agarralo Agarralo No puede ser que llegue a ese nivel con 25 millones de vida y no lo puedo pasar, boludo No puede ser No, pero saltás para cualquier lado Sos un pelotudo como ninja ¿Cuántos reses tú has? No sé, hoy como 25 millones No sé que lo puedo hacer Lo peor es que sé que lo puedo hacer porque lo hice hace un rato Necesito una pelotita Toma Piri 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 No, 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 no No Moludo Morito F No hay un número ¿De qué? Mira ¿Y eso qué mamada? ¿De qué? Puedo ser tan pelotudo No voy a agarrar la pelotita Que la tengo enfrente La tengo al lado Y no la agarro Pone un Marvel Totalmente Marvels on stream Solo un sentimiento de vacío ¿Qué hijo de puta? Es que Lo que me da bronca Es que sé que lo puedo hacer Porque Hoy en una run Llegué hasta el nivel De nieve de mierda Y la perdí por Pancho Porque esa era la run Y Y esa tendría que haber sido Me faltaba nada para llegar Y la peché Ese es el tema La peché Así Tan simple como es La peché Ahí tenés Tomá Ahí tenés Ahí tenés Otro más Tomá Ahí está Y ahora van a venir Estos chabones Del sombrerito Chistoso Y me va a matar Seguro Necesito Esta vez Menos mal que ver Esto Brother quizás Vos me puedas ayudar A encontrar un juego Acá hay muy buenas Dice el Gingo Acá hay mucha gente Que sabe mucho De juegos Así que Tirá la pregunta Por favor Hay mucha gente Que sabe Está Nimro Está Belmond Gingo Kutubi Gente conocedora De videojuegos Así que capaz Que te vamos a ayudar Yo de lo que es Entre 8 y 16 bits Conozco muchos juegos Más de 8 Que de 16 Pero sí Conozco Capaz algo De arcade También Lo jugaba Re de pibe Actualmente Tengo 24 Lo jugaba Tenía familia En casa Un juegazo Seguro Lo jugabas De pibe Ahí está No tengo mucho Que recordar Lo que sí Recuerdo Era que lo jugaba En el mismo Tiempo Que este Ajá El juego Consistía Dale Me tenés Totalmente Atento Lo jugaba De pibe Totalmente No me estaría Saliendo El tipito Este Ahí está Ahí está Tirando el juego A ver si Alguno lo saca Porque seguro Acá tenemos Varios eructitos En los videojuegos Que seguro Alguno lo va a sacar Se dice Eructitos Era tres personajes Uno era verde El otro tipo Un samurai Y otro tipo Un lincoln La primera misión Era de noche Uno era Un personaje verde El otro tipo Un samurai Y el otro Era tipo Un lincoln La primera misión Era de noche Sobre un edificio Iba corriendo Ah El lupin El lupin El lupin Lupin tercero Pero lo saqué Por el tipo De lincoln Lupin Lupin Tres NES Pandora Noizan Lupin Sansei Pandora Noizan Creo que es este Estoy pero re seguro Que es este Pará Ahí te tiro El enlace Copia el enlace Este Es un juego Basado en un anime Claramente En el lupin tercero En el anime De lupin tercero Estoy Pero no seguro Segurísimo Que es ese juego Pero lo saqué De tope Cuando dijiste El samurai El otro Porque de hecho Lo jugué hace poquito Vos preguntá acá Más de conocimiento A mí más de 5 años Buscando Estuve chabón Pero apenas Me dijiste Lo del lincoln Se me vino A la cabeza El compañero Lupin Gracias por ese Fuego A la bucana En realidad Es un juego De famicom De hecho Creo que hay Una Una traducción De ese juego Yo me di cuenta Por lo del lincoln Me di cuenta El toque Que era ese Te ganaste un sub Que grande Gracias A lupin Estoy a 5 De llegar a 300 Seguidores Acá en twitch En youtube Ya ni me gasto Y no sé por qué No sé si a alguno Le pasa a los que tienen Canal en youtube El otro día Lo hablé con Raúl Creo que en su stream Con el old team Me pasa que Ahora que no estoy Subiendo casi nada O por lo menos Estoy subiendo a youtube Cuando pasa algún juego Casi nada Últimamente Hace rato Como vengo negado Con los juegos No vengo pasando ninguno Y no estoy subiendo nada Lo último que subí Fue el stream Que hicimos con Flor Que dura 4 horas Y prácticamente nadie 4 horas De un video Y cada vez Tengo más Seguidores En youtube Increíble Ya llegué al final Vamos Ya casi lo tenés Si lo gano yo Tengo 4 vidas Boludo No puedo pecharlo en esto Tengo 4 vidas Y acá en teoría Tendría que ganar otra No sé por qué Últimamente Pero en el último mes Me han crecido En seguidores En youtube Y no Hago un choto Y cuando hacía un choto Para ese canal De miércoles Ay Mirá como me cagó Ay La agarré Yo no entiendo Lo que pase La verdad Que no lo entiendo Me cagó Me cagó Dios Justo que voy a saltar A buscar la puta vida Me tira un yurikenazo En la cara Agarrá eso Gracias Búscalo en HM Ahí está El ristain tenía la papa Porque el que El rom que yo tengo De ese juego Me lo pasó ristain Y si no Si me aguantás Después el stream Te lo tiro por susurro Lo subo a algún A Google Drive Y te lo tiro por susurro Si me aguantás Después del stream Te lo tiro Ahí por un susurro Con el enlace No Ay Esa mamada Dale 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 Vamos Yo tengo un juego también Para preguntar Seguro lo jugaste El pibe es un juegazo Seguro O no Kutui Un juegazo Ay dios Team juegazo Lo jugaba de pibe Si no de ultima Ay Ristain deja su Su catálogo De roms El chico se caga de risa Porque sabe lo que Sabe que Lo jugó de pibe Y que es un juegazo Ahí está Ahí lo maté Ay Viene Viene Mira el sucio Ahí está Vamos Necesitando Aunque sea una bolita Ahora Bajate del árbol Te amo Dale 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 Quiero pasarlo Quiero pasarlo Quiero pasarlo Quiero pasarlo Tengo dos vidas Le digo posta Tengo un juego Pero estoy jugando El dolcito Dale 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 Siga con ese dolcito Necesito una bolita Ahí la pierdo Mira Mira como vienen Ahí yo te Tres vidas Vamos En la carpeta Translation Ahí está Ese es el Que tengo yo La carpeta Translation Está como Lupin Pandora No sé cuánto Y ese es el Juego Que buscabas Con que Modulador Lo corro Buscate el Messer Para mi Es el que Mejor está Funcionando Hoy en día Bicho De mierda Para ir Para ir Para ir Para ir Baja 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 No seas malo No seas malo Bolo Subí 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 No importa No importa No importa No importa No importa No importa Subí 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 No importa Nada No importa Nada No importa Nada Subí 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 Fuck me Te ganaste alto seguidor amigo Sabelo Gracias Canas Gracias por el restring También si podés seguirlo al restring A toda la gente que tiene diamantitos Porque son streamers de confianza Acá intentamos hacer comunidad Y tratamos de compartir lo que podemos De los canales que Por lo menos los que yo considero que están buenos Uy hijo de puta Sí 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 Daré el cagueo However Casi dos horitas Wow Me saqué un moplo de encima Boludo El moplo que me saqué de encima Boludo However ¿Lo gané? Wow Una hora cuarenta y siete Jugate al lupín Vos que la tenés clara No soy Hace poco Random YouTube video Trece minutos Cumplime el sueño del pibe Romer Dos horas tranca Yo sabía que tú podías Gracias Gingo Gracias However However Sí 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 No me gustó Ni vos No me gustó